Hola a todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco peatones tuvieron que esquivar este coche. Pero el sexto le dio una lección al conductor. Estos dos se creían más listos que los demás y ahora están pagando las consecuencias. Bloqueo y contraataque. No dejó que su amigo comiera. Y ahora está lleno. Probablemente esté sintiendo lo mismo que el conductor. Le encanta que los perturbadores del orden reciban su merecido. Si no aprende la lección, el karma trabajará por adelantado la próxima vez. Este es el primer aviso de los chicos del servicio de recogida de basura. El siguiente se verá así. Quería que estas chicas lo recordaran durante mucho tiempo. El conductor decidió que prefería ensuciar la calle que su coche. Pero este tipo no estaba de acuerdo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Este ciclista decidió circular por una autopista ignorando las normas. y ahora tendrá tiempo para aprenderlas. No. 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 ¡No! No. 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 tipos alcanzaron al conductor que pretendía cortar camino por el carril bus, y su reacción no tiene precio. La próxima vez, golpeará en la puerta suavemente con el dedo. Probablemente no sospechaba que el castigo llegaría tan pronto. El hombre más hambriento del mundo decidió adelantarse a 13 coches para hacer su pedido. Pero nadie lo va a escuchar. Recuerda, el karma castiga sobre todo a los que ofenden a los más pequeños. Aunque también funciona al revés. Con la comida no se juega. Una cosa que no tuvo en cuenta en su ingenioso plan fue la reacción en cadena causada por el miedo. El olor del coche le recordará esta elección kármica durante mucho tiempo. El olor del coche le recordará esta elección kármica durante mucho tiempo. Danos un like si alguna vez soñaste con hacer lo mismo. O déjanos un comentario si eres tan valiente que ya lo has hecho. Eligió el peor rival para lucirse en la carretera. ¿Viste eso? El otro tipo ni siquiera se movió. Decidió que no necesitaba usar las dos manos para agarrarse. Y terminó pagando por su exceso de confianza. Parece que no puede entrar y ahora el perro le mostrará dónde está la entrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poder superior es responsable de la seguridad de estos coches. ¡Suscríbete al canal! Un video satisfactorio para los que están hartos de los conductores que estacionan así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los chicos decidieron robarse las donaciones de una tienda de segunda mano y recibieron una generosa lección. Este conductor se coló y aseguraba que tenía razón, a pesar de la indignación de la multitud. Pero la ley es para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagina el incomparable placer que sienten los demás conductores en el tráfico. Esta mujer creía que si ponías los pies en una plaza de aparcamiento, la habías reservado. Sin embargo, a los chicos del coche no les gustó su idea. Empezó a formarse un atasco y la mujer estaba segura de que los demás conductores la apoyarían. Me pregunto por qué no lo hicieron. Al final, tras un par de minutos de gritos y bocinazos, la genio del aparcamiento perdió la batalla. ¡Suscríbete al canal!